Respondiendo a la orientación de la Sociedad Cubana de Medicina Natural y Tradicional, especialistas 100 fuegueros se dieron a la tarea de elaborar un complejo homeopático preventivo denominado Prevengobir. Este medicamento está compuesto por 10 medicamentos homeopáticos, los cuales todos son contra los virus. Entre ellos está el oxilococcinum, que es un medicamento que se ha usado desde que comenzó la homeopatía, contra la gripe, la influenza. Como tal, el Prevengobir, como complejo, es la primera vez que se hace para elevar la inmunidad de las poblaciones expuestas ante este evento. Según expertos, el Prevengobir no produce reacciones adversas a ningún grupo poblacional y en el caso de las madres que amamantan, debe administrarse luego de la lactancia. Se utiliza en las cinco goticas sublinguales durante tres días consecutivos. Se puede repetir al séptimo día, después de la primera dosis. Y realmente se puede utilizar incluso en niños menores de 10 años, se puede utilizar en ancianos, en algunos pacientes que tengan alguna enfermedad convaleciente, lo que en este tipo de personas debe diluirse. En Cienfuegos, el medicamento se elabora en la farmacia provincial de homeopáticos y medicina tradicional, ubicada en la céntrica calle Santa Cruz de la ciudad capital. Se adquiere sin receta médica y su costo es un peso moneda nacional. Es la primera vez que se empieza a vender y yo pienso que ha tenido muy buena acogida por parte de la población porque, claro, al elevar la inmunidad todo el mundo quiere afrontar este evento de una manera mucho más fortalecida. Como tal, los productos solo siempre han dado resultados en los virus. Yo me imagino que este complejo sea mucho mejor. En la farmacia Clarita Shepe, como popularmente la conocen los citadinos, existe capacidad para producir más de mil frascos diarios. El propósito es cubrir la demanda del PrevenGovir, un nuevo complejo homeopático para prevenir la COVID-19 que ya gana aceptación entre los Cienfuegueros. Damaris Leiva Feijo, Notisur.